Y regresamos con otra exclusiva de mi carnalito, El Oso, Ernesto González, en Los Ángeles, California, y en la Cristo Puebla. Concibiendo tu sentido. Para el cronista de Los Ángeles, publicidades, Mauricio Solís, hasta Newburgh, Nueva York. No sufras corazoncito si te falta mi amor, no llores cariño mío si te dicen que no. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. No sufras corazoncito si te falta mi amor, no llores cariño mío si te dicen que no. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos, te lo juro por Dios. Dile adiós del cielo, que nos hagan volver, pronto estaremos juntos.